El emblemático Teatro Gran Vía de Madrid entra en una nueva etapa en sus más de 70 años de historia. Rebautizado Teatro de la Luz Philips Gran Vía, este espacio escénico ha sido renovado y ha estrenado una nueva iluminación. La nueva iluminación tiene distintas partes, empezando por la parte exterior, es decir, el edificio que hay sobre el teatro está iluminado con una tecnología de LED de cambio de color para hacer la fachada dinámica con una tecnología de nuestra marca de Color Kinetics. La nueva iluminación de la fachada del teatro fue inaugurada ante la presencia de anunciada Fernández de Córdoba, directora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. El equipo técnico y de diseño de Philips Lighting ha elaborado un proyecto único en el mundo para un edificio de estas características, tanto en el ámbito de la eficiencia energética como de la tecnología más puntera. Podemos decir que la parte más innovadora está cuando entras en el teatro. Tiene una alfombra, la alfombra que va desde la entrada del teatro hasta el escenario. Tiene luz, emite luz y sobre ella tiene un software que se puede programar mensajes, se puede colocar el número de fila. Y a los dos lados del escenario hay unas pantallas que llamamos luminos textil, donde es una tela luminosa que también es programable, también con tecnología de LED, donde tiene todas las posibilidades de color, de formas, también en el futuro para poder interactuar con el escenario del teatro. El cambio de nombre del Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, supone también la entrada de la compañía multinacional como socio de este histórico espacio escénico. Lo más importante que aporta Philips como socio en el teatro, en el Teatro de la Luz, es el poder recuperar la restauración de algo que fue visionario su arquitecto, que fue visionario al decidir la iluminación que quería en su interior. La nueva etapa del Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, comienza con la ópera Rigoletto. Y para celebrarlo, sus intérpretes ofrecieron al público una actuación sorpresa en la misma Gran Vía. Lo demando por la prevención.